Tu regimiento contará con el apoyo de marines espaciales ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y la buena noticia es que son salamandras ¡Yes! ¡Yes! El tiempo se congela por un día y tú no te ves afectado ¿Qué harías durante esas 24 horas? Cuéntamelo en la caja de comentarios y te regalamos esta duda Ja, ¿crees que criar a Sofía fue difícil? Ni te imaginas lo que fue lidiar con Erika Como aquella vez que se me ocurrió que jugara con algo que no fuera un videojuego ¿Me vas a dejar a solas con esto? ¿Acaso quieres ser abuela? No lleven a los niños a mirar a la igir Se besan dos mujeres y eso los corrompe Y lo que terminan viendo los niños en internet Oye, inscribí a mi hijo en natación ¿Y cómo va? Nada mal Claro, no sabe No, nada bien ¿Nada bien o nada mal? Nada bien, idiota Entonces nada mal Bienvenidos a Juegos Mentales ¡Ey, hermosa! Me preguntaba si usted quisiera ¡No puedo hacerlo! ¡Este corazón late por otra! Conforme un avión de la Fuerza Aérea se aproxima Se dieron cuenta que fue mala idea recorrer todo Estados Unidos en un globo aerostático Ya no os guardo la chingada Hey, todo lo que hiciste por mí Gracias por todo eso, de verdad Joder, hoy no puedo ni mirar Ah, sí Te quitaste la tirita ya Y la herida está completamente curado ¿No? Oh, qué alivio Olvídalo, te veo en la escuela Dime suscriptor en la caja de comentarios ¿Qué fue lo peor que hiciste de niño? Hablando de experiencias traumáticas Recuerdo esa vez que Sofía me pidió que le comprara un muñeco bebé Qué tierna No sabía que tenías esos instintos maternales En realidad quiero practicar atletismo Y necesito unos buenos obstáculos ¡Eres un monstruo! ¡Mario! Muchas gracias Fuiste tan valiente viniendo hasta aquí para entregar mis giroscopios Mantente alejado Campesino infestado de gérmenes No has oído hablar del distanciamiento social Pon los giroscopios en el suelo y retroceder lentamente ¡Poña, cálmese! Oh, eres tu ráser Te estuve buscando Ráser, ¿qué te sucede? ¿Pasa algo? Es que tú, has estado con otro perro Eso no me lo esperaba ¿Sabes? Esta es la primera película en la que no spoileaste la trama con los trailers Sí, ni yo entiendo el porqué Mi nota es muy baja de nuevo Parece que gané de nuevo hoy Cállate, te burlas de mí todos los días ¿Acaso te gusto? Maldita sea Pues yo ¿Qué? ¿Qué quieres ahora? Me alegra de que finalmente seas capaz de tomar una indirecta después de todo Te odio tanto Aún así me gustas Esto es hacer trampa Yo viendo como la tercera guerra mundial se hace tendencia por enésima vez en el 2019 Y dale con eso Tu mamá es una vergüenza para la aldea Se dejó abrir las piernas por uno de con hoja En efecto, así como yo te las pienso abrir a ti, mami Yo invoco a Yorion, el nómada del cielo Entonces mutaré a mi bebé Godzilla en biocoar su space Godzilla Sí, bueno, en ese caso lo que yo lanzaré Avispón asesino asiático Luchen, ustedes dos son unos cobardes Esto debe ser solo un error Tengo miedo Unos momentos después No, esto no se trata solo de un error Es una abeja asesina asiática Mi corazón tiene pura maldad ¿Acaso no saben nada? El Kam Hameha O la Yenki Dama Champoco 7 de Alkaouken O los Super Saiyajin Todo eso se aprende viendo Dragon Ball Bueno, nosotros nunca hemos visto Dragon Ball Tranquila, te prometo que solo se da un poco ¿Por qué todos se reúnen aquí? Estás haciendo una fiesta Cla, no vas a creer lo que pasamos en Espina Dragon sobre Albedo Déjame contarte sobre ello ¿Cley no entiende de que estás hablando? ¿Una flor caída? ¿Había otro Albedo? Hay dos Albedo en Ai Ai Chan Eso significa que Cley recibirá el doble de su amor, ¿verdad? Dos Oni y Chan suenan tan maravillosos En caso de que intentes hacer algo cruel Solo piensa en Cley Vale, todos también te amamos Cla Los fans de Pokémon y los fans de Harry Potter tienen algo en común Odiar a sus franquicias pero no dejar de consumirla por algún motivo Después de tanto tiempo educándolo Por fin puedo darle una visión al Trotamundos Adoro los finales felices Cuando en una entrevista de trabajo te pregunta cuáles son tus habilidades Soy buena en matemáticas y sé leer y escribir Gracias por llegar a esta parte del vídeo Si quieres apoyarme, suscríbete y activa todas las notificaciones Y deja un botón de me gusta así como muchos comentarios allá abajo Y así es como sabemos cuando tu meme es bueno Clase, recuerde leer bien las preguntas antes de responder, por favor ¡Qué bruto pocalicero! Esta es la reacción de animales prehistóricos cuando ven a un mono empezar a desarrollar sus pulgares Y comenzar a afilar rocas y crear armas Tía, 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 nosotros necesitamos tu ayuda A quien llamas tía, ya te dije que no soy tu tía Uy, perdón Por favor créeme, yo no soy un hereje Tranquilo, yo sí te creo Pero mis chicos no Oye, me gusta tu abrigo, ¿dónde lo compraste? Era de mi ex, jaja Otro día Me gusta tu abrigo de Atrae Vírgenes Era de un ex bien otaku que jugaba mucho al LOL Más días después Y ese abrigo está bien fashion Amanda Era de un ex que trabajaba de Ubermoto O no sé si realmente salía a atracar No sé qué es más extraño Que nunca hayas comprado un abrigo en tu vida O tus cuestionables gustos a la hora de elegir pareja ¡Qué rara eres! La mujer dándole las gracias al terapeuta Por ayudarle a superar sus tramas de violación Y el terapeuta inmediatamente a ver que la tarjeta es rechazada Ahora te voy a tocar la jalea Parece que las drogas están haciendo su magia ¿Estás listo para hacerlo? No puedo creer que hayamos conseguido Que la bobata más linda venga a beber con nosotros ¿Te importa si me divierto con ella primero? ¿Qué estoy haciendo aquí? Jajaja, tiene novio Pero dice que aún no le ha dado su primer beso De acuerdo, voy a metérsela Apuesto a que ella me soporta hasta el fondo Invadido por el caballero de los pechos Y ustedes soportarán la mía hasta la parte más profunda Escorias herejistas Perdón por irrumpir Nami Estás aquí No he tenido noticias tuyas ¿Estás durmiendo? ¿Cuándo has llegado? ¿Me vas a dar un beso? No, yo no haría eso Déjame quedarme en tu casa esta noche ¿Has estado bebiendo? El caballero de los pechos regresa a su mundo Y entonces ambos lo hicieron Mi profesor haciéndome preguntas sobre la exposición que hicimos en grupo Y yo todo pendejo que solo hice la cartulina ¿Por qué carajos sigues moviendo mi cabeza? Estoy tan harto de ti y de todos los malditos de este club Y eres estúpida Te mataré por última vez Y esta no será como un acto de misericordia Y dime, ¿qué obtuviste en el año 22? Una pequeña y simpática amiga Yo encontré el amor Nosotras somos guardianes de las estrellas Yo fui nerfiada Hasta el culo me nerfiaron No quiero hablar de eso Me vio demasiada gente ¿Qué? No amigo, re turbio Uno puede reproducir y el otro no Uno tiene 16 millones de colores Y el otro solo 6 A uno no le importa lo que veas Y el otro te banea si se ofende El primero soporta 4K Y el otro ni los chistes soporta Entonces, ¿nadie va a reconocer la luz gigante y brillante que está en el estanque? Si, es normal Pasa algunas veces Vamos chicos Aprendan a usar el francés correctamente ¿Qué pasa Francia? Tan mala profesora de idioma eres Que más de la mitad de tus antiguos territorios no hablen tu idioma Mis hijos aprendieron a hablar bien mi idioma España, ¿estás segura que le enseñaste bien tu idioma a todos tus hijos? Bueno, pues, ¿ta que lo dices? Si, no me cabe la menor duda De que así es Oye Misty, ¿por qué me estás siguiendo? Pues, esto, verás Clonch y Corpiz si que se llevan bien Así que, pensé si podría permanecer contigo más tiempo Uy si, claro Y yo voy a fingir que te creo Oye, mírame porque voy a escapar de mi celda Oye, solo las has duplicado Solo espera y verás ¡Corre Eddie, corre! Ha estado parado allí desde el principio Hombre, su vínculo entre hermanos se ha vuelto más fuerte Creí que teníamos algo especial ¿Por qué no le echas un ojo a esta nueva serie que hice? ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Si, me encantó completamente Pues te jodes, porque ya está cancelada Pero qué imbécil Vamos a jugar un juego Quiero una hermanita que actúe como chica Tsubaki, comenzarás la secundaria pronto Vestirás un uniforme que te hará lucir más femenina Nunca vestiré ese tipo de ropas Desde cuando Tsubaki se volvió de este modo Ella solía ser tan linda, pero ahora Aniki es tan baby Perdiste 10 veces seguidas Estás molestos por perder contra una niña de primaria Puedo darte una oportunidad si quieres Quien pierda la siguiente ronda Tiene que hacer lo que diga el ganador pida Va en serio Eso está perfecto para mí Mordió el anzuelo Para crear esta oportunidad voluntariamente perdí contra Tsubaki Fingí debilidad todo este tiempo Perdí 20 veces seguidas después de haber ganado 10 Sabes que es lo que continúa, ¿verdad? Bien, haré cualquier cosa que digas Los hombres mantenemos nuestras promesas Gran respuesta, pero tú eres una chica Tsubaki siempre me toma la ligera Hoy guía la ofensiva Espera, estás muy cerca Dijiste que harías cualquier cosa que pidiera No es así Los rasgos femeninos de Tsubaki Van a despertar ahora Espera, ¿qué estás haciendo Aniki? No dijiste que lo que sea Esos son dos cosas diferentes Su boca es deliciosa Mi saliva no para de fluir Aniki estás babeando demasiado No tienes que beberlo, ¿sabes? Pero si no lo tomo se caerá Su cuerpo está temblando Puede que su debilidad sean los besos ¿Por qué mueves tanto la lengua? ¿Quieres más besos? ¿Qué dices, idiota? Si ya terminaste, vete ¿A dónde vas, Tsubaki? Cierra la boca No es asunto tuyo He hecho un desastre Tal vez fui demasiado lejos Algunos días después Tsubaki ha estado evadiéndome desde aquella vez Debería disculparme después de todo ¿Qué está haciendo Tsubaki a esta hora? Tsubaki, me llamaste Aniki, ¿por qué entraste? El deber de un hermano es ayudar a su hermanita a satisfacerse Idiota, escucha lo que te estoy diciendo Al día siguiente Luces grandiosas Tsubaki, realmente te queda bien Vestir una falda es embarazoso Tsubaki, hoy empiezas la escuela ¿Qué estás haciendo? Mejor será que te prepares bien Vale, estoy casi lista Eso estuvo cerca Las faldas salvo nuestras vidas Sí, supongo que las faldas también pueden ser buenas Mis universos para mujeres que nacimos mujeres Señorita Colombia, Valeria Morales Mis universos 2018 Sabias palabras, señorita Valeria Morales Sabias palabras ¿Cómo reacciona el resto del mundo ante la palabra mi hoyo? Está chido el nombre ¿Y cómo reaccionamos los hispanohablantes ante la palabra mi hoyo? Ay, 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 ay Chau, ¿eh? Chau, chau, chauła Teatlaki 5 Más Chau Gracias por ver el video.